Una vida llegó, cada año se pone mejor No es por los regalos, es por la gracia de mi Dios La fiesta empezó, invitados de honor Se sientan a la mesa y juntos alabamos al Señor Y juntos alabamos la vida Adorar, adorar, aquel que nunca se vea Su vida vino para dar la vida Sin igual, aquella noche buena La historia iba a cambiar La vida llegó, cada año se pone mejor No es por los regalos, es por la gracia de mi Dios La fiesta empezó, invitados de honor Se sientan a la mesa y juntos alabamos Navidad, adorar, aquel que en un pesebre Su vida vino para dar Navidad sin igual, aquella noche buena La historia iba a cambiar Jesús es adorado, Jesús es celebrado Jesús es exaltado en esta Navidad Jesús es adorado, Jesús es celebrado Jesús es exaltado en esta Navidad Navidad, adorar, aquel que nunca se vea Su vida vino para dar la vida Navidad sin igual, aquella noche buena La historia iba a cambiar Aquella noche buena La historia iba a cambiar La historia iba a cambiar La historia iba a cambiar